En un esfuerzo, en conjunto la gobernadora Tere Jiménez y el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez, convocan a jóvenes que vivan en el estado a viajar a otras partes del mundo mediante el programa Gigantes por el Mundo, Jóvenes de Clase Mundial, a través del cual se entregarán mil becas de movilidad internacional y 500 apoyos para la compra de vuelos a quienes resulten seleccionados. Esto a través del proyecto que se promueve junto con la Organización Internacional Vive México AC. Jóvenes de entre 18 y 35 años podrán participar en diversas acciones de servicio comunitario, intercambio cultural y desarrollo de competitividad global en más de 68 países alrededor del mundo. Tenemos buenas noticias. Ya está abierta la convocatoria para participar en el programa de becas de movilidad 2023 Gigantes por el Mundo. En esta ocasión, mil jóvenes de todo el estado podrán participar para tener la oportunidad de viajar a uno de los 68 países de Asia, Europa, África y América que forman parte del programa. Además, por primera ocasión otorgaremos 500 becas de vuelo para facilitar su traslado hacia otras latitudes. Por su parte, Leo Montañez reiteró el compromiso de la Administración Municipal con el desarrollo humano y la superación de las y los jóvenes, por ser el motor del cambio social y con la experiencia que adquieran en otros países. Dijo, van a ampliar no solo sus horizontes, sino también a contribuir a construir un mejor aguas calientes. Es por eso que haciendo equipo con el gobierno estatal, la Presidencia Municipal y la Asociación Vive México, queremos invitarte a participar en esta convocatoria de becas de movilidad 2023 Gigantes por el Mundo. Si tienes entre 18 y 35 años y quieres ser parte de un proyecto de labor social, esta es tu oportunidad. La documentación y el registro puede entregarse de manera física y digital. Tienes hasta el 2 de marzo para inscribirte. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 2 de marzo de este año y las y los interesados podrán registrarse en el sitio de internet Registro Gigantes por el Mundo con X y será el 3 de marzo próximo cuando se dé a conocer la lista de jóvenes seleccionados. Con imágenes de Oscar Luevano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.